Seguimos presentando la propuesta de carreras del nivel superior del Instituto Humanístico. Este fin de semana estamos presentando la carrera de terapia ocupacional, que es única en el NED educativo, una gran oportunidad para todos los correntines, por supuesto para aquellos que están al servicio de la salud, porque es una carrera realmente que cumple la auxiliaría tanto para la parte de psicopedagogos, psicólogos, pediatras, quinesiólogos. ¿Qué hace quien se recibe con esta tecnicatura? Y el egresado en terapia ocupacional tiene su inserción, como lo dice, para que a todas aquellas personas con trastorno psicofísico, a través del trabajo manual, un trabajo psicológico, un trabajo lúdico, puede ir despacito, ¿no verdad?, recuperando esa instancia de salud perdida. Por ello decimos que esta auxiliaría se puede cumplir en situaciones hospitalarias, tanto de neonatología, hospitalaria para niños, para adolescentes, para adultos, para los adolescentes en los centros de atención, inclusive para drogadicción, centros de atención para situaciones irregulares de conducta, para centros de carcelarios. El terapista ocupacional inclusive incursiona en la psiquiatría. Por eso es, una de las salidas laborales también son en los hospitales de sanación psíquica, o llamado comúnmente hospitales de atención para alteraciones mentales. Es decir, la salida laboral es una extensión desde el nacimiento del ser humano hasta la tercera edad o el ser humano en su ancianidad. Modalidad de estudio y tiempo de duración. Tiene una modalidad muy atractiva, porque continuamos con el sistema semipresencial a distancia, donde aquella persona en la cual no hay edad para poder ingresar y poder realizar las actividades, pueden venir dos veces en el mes, jornada completa los días sábados. Y lo importante de esto es que las actividades prácticas, o sea, ir a practicar esta función, lo hacen ellos eligiendo el turno y el lugar para hacerlo.